Bienvenidos mi querida familia cocinera a Cocina con Adela. En esta ocasión les traigo una receta nueva. Vamos a estarles mostrando la preparación de estos deliciosos sowas de pollo. Vamos a empezar a preparar la carne. Estas son pechuguitas de pollo, como las ven ustedes, miren. Voy a estar sacando los cortes más pequeños porque estas están un poquito grandes, ¿verdad? Después que hemos hecho esto lo vamos a marinar para después al último darle la revolcada que se le va a dar. Ya tenemos el pollo ya cortado en pedazos pequeños y también ya lo lavé. Aquí tengo algunos de los ingredientes que le voy a estar poniendo a esta preparación de la carne. La voy a poner por acá. Miren, así fueron los pedazos que más o menos he sacado. Como quiera esto ya después que esté cocido se va a hacer un poco más pequeño. Entonces aquí le vamos a estar agregando una cucharadita de pimienta y comino aproximadamente. Mostaza, pasta de ajo o ajo picado, como sea, no importa. Aproximadamente es como una cucharada también. Albahaca, salsa negra o salsa perry. Le vamos a poner aquí un chorrito. Esta salsa es muy buena para marinar las carnes. Y por último, mojo criollo. Mojo criollo le vamos a poner un chorrito de este. Bueno, entonces ya una vez que le he agregado todo esto, lo vamos a revolver. Para que se integre todo. Si hace falta de ponerle un poquito más de salsa negra, le voy a poner olla a mostaza. Esto agarra un gusto bien rico. Las carnes que uno prepara. Otra de las cosas que también les quiero decir que le voy a poner un poquito aproximadamente como una cucharadita. Es este adobo que es de pollo para carne, pescado, pollo y todo eso. Entonces, bueno, esto ya está, se puede decir. Lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a poner a reposar. En lo que la carne está en reposo ahorita. Vamos a preparar el pepino, la lechuga, el tomate y todo lo que le sigue, ¿ok? Esta es una deliciosa comida que la van a poder disfrutar muy bien en su casa con sus familiares. No cuesta mucho, o sea, no es costosa. Es económica, se puede decir. Miren lo ancho del pepino. Así es, entonces este, ahí se va sacando las rebanaditas según ustedes vayan considerando. Ahora vamos con el tomate. A este nada más le quito el ojito del centro y lo voy a cortar en rebanadas. Ahora seguimos con la lechuga. Esta lechuga viene bien asustada. Le sacaron carrera, parece. Miren, vamos a estarla picando. Ya después que la haya picado, la vamos a poner en esta pailita con un poquito de agua para que no se vaya a hacer negra. Voy a sacar unas rebanaditas de cebolla. Vamos a sacar para tener ya todo listo. Por eso me gusta preparar primero la carne y después picar las verduras y los vegetales. Voy a estar poniendo la cacerola acá. Las latas de olivos negros las compré así. Y las latas de hongos también las compré así. Pero venden unos botes así en botes de vidrio. Yo el sabor lo he sentido lo mismo. Bueno, aquí tenemos las latas de olivos negros. Yo les voy a mostrar como yo lo pido cuando yo voy a comprarlo allí a la tienda, ¿verdad? Le vamos a quitar el jugo ese que trae allí. Y ya lo voy a poner ya en estos contenedores para tenerlo ya listo. Y no estarme entreteniendo a la hora de empezar a preparar los Subway. Estos son los champiñones. Conocidos como honguitos también. A mí me encanta. Como me los pongan estos volados. A mí me gustan. Vamos a ponerle aceite. Y vamos a poner el pollo. Yo lo voy a agarrar con las manos porque mis manos están limpias, ¿verdad? Este pollo lo pueden preparar así como se lo estoy mostrando. Asado. ¡Nombe! Esto, el olor que tiene, riquísimo. Y especialmente esto se prepara súper rápido. Esto en 30 minutos ustedes ya lo tienen hecho. Esto lo voy a dejar aquí por unos 5 minutos. Ya cuando ya tenga un color bonito le vamos a poner cebollita. Este es sal. Salecita. Miren cómo se están poniendo ya. Ya van a empezar a agarrar un color bien bonito. Oigan cómo está rugiendo ya. Dios guarda. Ya el agua ya se consumió, miren. Ya no tiene agua. Entonces ahorita se va a empezar a dorar bien bonito. Ya la carne, ya la tantié a ver si está ya cocida o no, ¿verdad? Aquí le voy a dejar ir algunos cuantos vegetales. Estos vegetales por lo general se le ponen este crudos allí. En Southway. Pero a mí sí me gustan que vayan cociditos. Miren, tenemos de este lado chile color naranja, amarillo, cebolla. Y también piqué uno de estos, miren. Uno de estos jalapeños, ¿ok? ¿Ven cuánta cebollita lleva? No, hombre. Esto va a quedar bien rico. Miren, ¿ves? ¡Wow! No, hombre. Miren el color qué bonito va agarrando, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Una de las cosas que yo hago es que, miren, por ejemplo, estos pedazos de tomate que a veces me sobran cuando pico las rebanadas. Se los agrego allí para que este medio se hagan así. Si se los quieren poner picados, se los agregan. Yo allí se los pongo porque yo lo único que quiero es que se haga un juguito allí. ¡Ay, Dios! Es que esto, miren, ¿ves? Es una fajita súper, súper rica, ¿eh? ¡Wow! Miren el tomate, ahí anda, ¿ves? Como les digo, este nomás es para que, pues allí... Entonces, este asunto ya lo voy a apagar porque esto ya se coció, ya está bien de sal, de todos los sabores está bien. Y tampoco quiero que la... Por ejemplo, los chiles se desbaraten mucho, tampoco no. Entonces, quiero que queden... Así están perfectos, ¿eh? Voy a poner el comal ahora de este lado. Lo vamos a poner a jueguito bajito. Para una vez que ya empiece, pues, a ponerle mayonesa a los pan, al último lo vamos a poner a darle una tostadita para que sepa rico. ¡Ay, mis corazones! ¿Qué les puedo decir? Se llegó el día. Miren, estos panes son bien grandotes, ¿ven? Estos los venden en Kroger, cuesta como a dos por tres dólares, a uno cincuenta cada uno. Y este lo compré en Sprout, nada más que este es diferente, ¿eh? Está bien panzuncito. Bueno, vamos a preparar este. Así es que estos van a estar mejor que los de Subway, ¿eh? Ustedes han visto, todo fresquito. El pollito bien preparadito con un toque especial. Lo vamos a dejar aquí en esta... Aquí en la mesa. Estas mesas están limpias, ¿eh? Que como ustedes ven, está grande. Cuando yo hago uno de estos, déjenme saber ustedes, ¿ustedes se lo comen solito o se lo comen con alguien más? Aquí en mi caso, mitad y mitad. ¿Por qué sí es tan grande? Tan grande. Bueno, lo voy a partir, ¿ok? Con un cuchillito de fierrita se parte, ¿eh? Fíjense nada más. ¿Ven? Vamos a darle un poquito más de corte. No lo quiero abrir por completo. Esta es mayonesa. Yo primero le pongo la mayonesa porque a mí siempre me gusta que el pan lleve mayonesa primero. Le voy a poner en ambas partes, ¿ok? Es que este es un Subway gigante, ¿ok? Bien gigante. Pero sí sabe rico. Eso sí, que ni qué. Estamos sacando las rebanaditas de queso. Este queso lo pedí que me lo cortaran en cortes del número uno. Porque ahí te lo cortan ellos como tú quieras que te lo corten. Vamos a sacar unas cuatro rebanaditas. Hay queso amarillo también. O sea, ustedes le ponen del que ustedes quieran. A mí me gusta más el americano. Aquí, miren. Vamos a colocarlo por acá. Más o menos así. Luego acá. Luego acá. Y luego acá. Si lo quieren llevar ahorita, ponerle un poquito de mantequilla aquí en mantequilla en spray y ponerlo al comal a que se tueste, lo pueden hacer. Yo lo hago al último. ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Chulada, chulada! Miren. Aquí va, sin lástima. Sin lástima. ¡Guau! ¿Por qué creen que les digo que esto no está riquísimo? Porque yo sé lo que les digo a ustedes. Allí se le pone la ración que se le quiera poner. Miren. Calientito. Es calientito. Ahora se le pone la lechuga. Lechuguita. Esa lechuguita está fresquita. La picamos ahorita. Que a mí me gusta que lleve olivos, pepino, tomate, todo, todo eso. ¡Miren! ¡Ay, Dios mío! Aquí van los olivos, ¿ves? Los olivos. Estos son ricos, no les tengan miedo. Estos son los champiñones. Luego a mí me gusta ponerle ranch. Y luego les pido pepper. Este con sal. Y también este a queso parmesano. ¡No me ves! Y es que esto va a estar mejor. Mejor que los que preparan Southwest. Y ahora pues solo se cierra. Así, con cuidado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¡Uh! Está gordo, ¿verdad? Bueno, este Southwest gigante. Se puede decir que ya está. Pero como es muy gigante. Pues yo voy a agarrar un pedazo. ¡Ay, chiquito! Bueno, yo lo voy a poner acá. En este comal. Porque a mí me gusta hacerlos así. Lo vamos a poner que se dore un poquito, ¿ok? Mírenme. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! Caliente. ¡Qué rico! Miren, ¿ves? ¡Ay, qué rico! Tostadito. Por ambos lados. El olor que tiene, les prometo que no se van a arrepentir. Bueno, nos vamos a echar aquí una... Cúramelo todo, ¿eh? Una cúramelo todo. Bueno, aquí les vamos. ¡Mmm! Alguien me está deseando. Alguien, alguien por ahí. Bueno, me dejan saber. Espero la traten. Esta receta no te va a demorar ni 30 minutos. Recuerden que esto es aprobado por Cocina con Adela. Riquísimo. ¡Adiós!